Yo soy Irina Vega, soy directora de porno alternativo independiente y bueno, soy la creadora de la página Alport4U que es como una recopilación de creadores que se mueven en la misma corriente y además tengo un canal de YouTube cuento cosas sobre mi vida personal, viajes, sobre otra gente del porno también su lado más personal y luego soy gamer también, hago emisiones en directo de los juegos Yo soy Paco Gisbert, soy periodista trabajaba hasta hace cuatro días en primera línea pero lo han cerrado y ahora sigo trabajando en Grupo Z en otro proyecto y bueno, soy especialista en cine erótico, cine porno, este tipo de cosas pero me conocéis de sobra, podéis buscar los vídeos de los años anteriores y sabréis perfectamente quién soy porque siempre cuenta la misma historia Bueno, hemos venido porque nos gusta venir a Petraki en Bilbao ¿qué quieres que te diga? Llevo ya cinco ediciones viniendo y me encanta hablar de porno para la gente y me lo paso muy bien y este año quería traer a alguien relacionado con el porno alternativo y la mayor eminencia que hay en este país del porno alternativo es Irina Vega que está aquí y que además es su cumpleaños es que esto es... Sí, a ver, yo es la primera vez que vengo y la verdad que me está encantando es que vale, o sea, me ha gustado mucho la charla que has dado hablando de porno y demás y luego me he sentido súper cómoda con mi charla y ahora el show o la performance esta que acabamos de ver también muy graciosa de cine y charro muy guay ¡Bona tracking! ¡Bona tracking!